Cordialidad y trabajo, gobierno nacional se reunió con representantes de las televisoras. Actores necesarios, Ramos Ayub afirma que gracias a los partidos políticos se fortalecen las democracias. Acuerdo logrado, gobierno cancelará con combustible parte de la deuda que mantiene con Air Italia. Propuesta opositora, Un Nuevo Tiempo plantea crear una ley para proteger a víctimas de la violencia. Paso restringido, solo vehículos livianos podrán transitar por Puente El Samán de la Troncal 9. Combate caliente, aumenta a 14 los guerrilleros muertos en operación del ejército colombiano. Celebra la tribu, Caribez ganó y está más cerca de la final. Comienzan los premios, American Hostel fue la gran triunfadora en los premios, SAC. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Belienta, Quintero y quien les habla, José Manuel Dopaso. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Correcto, comenzamos. Directivosos de las televisoras privadas sostuvieron una reunión con los representantes del gobierno nacional como parte de las acciones destinadas para erradicar el problema de la violencia en el país. Liz Flores nos amplía. El encuentro estuvo encabezado por Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, y Pedro Maldonado, director de Conatel. Es un llamado también a todos los directores de los medios de comunicación, a los dueños, a los presidentes, a los dueños de comunicación social, que definitivamente tienen un rol que jugar en este llamado que ha hecho el presidente Maduro a la pacificación del país. Ya prácticamente todos los aspectos han sido expuestos, salvo lo que tiene que ver la televisión por suscripción, por las operadoras de cable. Hay opciones donde, obviamente, si es cierto que no son productores de contenido, son transmisores de contenido, y muchas veces son transmisores de contenido también de alto porcentaje de violencia sin ningún tipo de criterio en su selección. ¿Y vos necesarios de conformidad? Este llamado también es para la televisión por suscripción, y además nosotros vamos a ofrecer, como parte de la propuesta de trabajo que vamos a concretar para el día lunes, vamos a ofrecer un dispositivo tecnológico para que los padres puedan en determinado momento decidir qué programación ven o no sus hijos. De esta forma, pues nosotros podemos cooperar. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, destacó que el gobierno espera que los medios de comunicación contribuyan con la formación ciudadana y se integren para revertir la situación de violencia. Bienvenidos a este equipo, el equipo de Venezuela, el equipo del pueblo de Venezuela, bueno, para arrancar de cuajo de raíz las causas que generan la violencia en Venezuela y poder nosotros aportar más causas aún que generen paz en Venezuela y fortalecer y proteger aquellos grandes procesos históricos, culturales que son generadores de paz en Venezuela. Pedro Maldonado, director de Conatel, dijo que durante el encuentro hubo avances importantes en torno a la contribución que pueden hacer los canales de televisión para solucionar el problema de la violencia en el país. En este sentido, en el marco de esta reunión que se celebró el día de hoy, hemos logrado un gran acuerdo y un gran avance en las discusiones con los medios privados, medios públicos, operadoras de televisión por suscripción, en función de brindar a la ciudadanía una televisora libre de violencia y una televisora cargada de valores, de valores éticos, de valores para la convivencia, de valores para la vida y de valores fundamentalmente formativos para los niños, niños y adolescentes y, en fin, para todo el pueblo venezolano. Está prevista otra reunión entre los representantes de las televisoras privadas y los miembros del Ejecutivo Nacional. Se espera que en este encuentro se presenten algunas propuestas destinadas a unir esfuerzos para erradicar la violencia en Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Bien, en otras notas le contamos que a juicio de Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, para tener democracias fuertes es necesario tener partidos políticos con ideologías y con principios bien demarcados. En la celebración del 43 aniversario del Movimiento al Socialismo Más, el representante de la Tolda Blanca aseguró que los partidos políticos son necesarios para la democracia. Cada vez que una organización política y, sobre todo, el fraterno Movimiento al Socialismo que está nítidamente inscrito en el campo de la socialdemocracia, cumple un lugar universal. Yo creo que todos los factores del país, para que tengamos una democracia vigorosa, además de sostener y defender a los organismos de la sociedad civil, a los medios de comunicación social gravemente comprometidos en su libre ejercicio, a los clubes deportivos, a los organismos de la cultura, a los gremios, a los sindicatos, vigoricemos particularmente a los partidos políticos, porque sin ellos es imposible la democracia. El presidente Nicolás Maduro anunció la celebración del primer congreso ordinario del PSUV para los días 26, 27 y 28 de julio. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Son incapaces de convocar a sus dirigentes y a los militantes de la oposición a revisar qué ha pasado con ellos en las últimas tres elecciones, por lo menos, que han venido de derrota en derrota. Nosotros hoy convocamos a toda nuestra militancia, a todo nuestro pueblo, de puertas abiertas nos convocamos, para que nos revisemos, rectifiquemos lo que hay que rectificar, renovemos lo que hay que renovar y seguir el camino de la revolución socialista. Con respecto a los adelantos para combatir el problema de la violencia en el país, Maduro aseguró que desde ya se trabaja en el plan desarme y pidió a los venezolanos ir erradicándolo desde el núcleo familiar. Las familias como garantía de que esos niños y niñas y jóvenes que se están formando en la Venezuela nuestra, de hoy, se formen bajo los valores del respeto al vecino, del respeto a su hermano, del respeto a sus amigos, a sus amigas, del respeto a la comunidad, a los mayores. Con respecto al tratamiento de medios internacionales al tema de la inseguridad en Venezuela, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que será una problemática resuelta por los venezolanos. Nosotros le decimos esto, señores del ABC, de ABC, de CNN y de todos los medios de la derecha del mundo, que efectivamente tenemos un problema, que no le ocurrimos al bulto y que lo vamos a resolver. No necesitamos el asesoramiento de aquellos países, de aquellos medios de aquellos países que un día deciden invadir un país, cualquiera inocente, y matan niños. Desde el Estado de Enzoategui, María Gabriela, Rondón, Noticiero, Benevisión. La dirigencia de Un Nuevo Tiempo propone la creación de la Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia. Claudia Andrade nos informa. Más de 220.000 personas han sido asesinadas en los últimos 14 años. De estos, 80% son hombres y la mayoría de los estratos más pobres del país. Ante ese panorama, en Un Nuevo Tiempo presentaron el Proyecto de Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia, con 46 artículos para que se regule la reparación, atención, asistencia e indemnización a los lesionados y familiares víctimas indirectas de los homicidios. Educación, salud, oportunidades de empleo, gastos funerarios, etc. Pero que además, a través del Fondo de Reparación a las Víctimas, indemnice económicamente a las víctimas, le cree facilidades incluso para la obtención de vivienda, y se crea ese Fondo de Atención a las Víctimas con ese objeto. Propone que la ley dé un plazo de 90 días para que el Ejecutivo dicte un reglamento y fije los montos de indemnización según las circunstancias. Piden que se activen las defensorías municipales que también están en mora. La defensoría recibe la reclamación, el planteamiento, y elabora un registro de víctimas a nivel nacional. Y una vez que se incorpora al registro de víctimas, porque cumple con todos los requisitos, allí empieza a tener derecho a los beneficios establecidos en la ley. Según organismos internacionales, se calcula que por cada asesinato hay aproximadamente 10 heridos, lo que revelaría que en Venezuela hay más de 2 millones de víctimas directas de la delincuencia. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Pedro González Díaz, y representantes de la aerolínea Air Italy discutieron sobre las operaciones que en Venezuela mantiene la empresa europea y afianzar el convenio de cooperación. Durante el encuentro se concretó que el 50% de la deuda que sostiene el gobierno con la aerolínea se cancelará con combustible para sus aeronaves. 25% del pago se hará a través de los bonos de la nación y el restante con efectivo. Asimismo, los representantes de la línea aérea mostraron interés en sostener lazos con PDVSA para comprar la gasolina en Venezuela. Estas reuniones se sostienen con la finalidad de coordinar todo lo relacionado a las operaciones de las líneas aéreas internacionales y nacionales para garantizar la seguridad de los usuarios. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ve como positivo el encuentro realizado el pasado sábado entre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y los alcaldes de esa entidad en la búsqueda de fórmulas para enfrentar la inseguridad. Antonio Ledesma dijo que hay que multiplicar ese tipo de encuentros porque se trata de hacer frente al primer problema que tenemos que enfrentar y sufrir diariamente los venezolanos. El que al lado de las acciones policiales también se puedan impulsar programas preventivos que son también causa del incremento de las tasas delictuales como son el embarazo adolescente, la deserción escolar, la exclusión social. Las declaraciones del DEDESMA se produjeron durante la celebración del 43º aniversario del partido Movimiento al Socialismo Más. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó en su cuenta Twitter que a través del número 0800 Víctima, las personas pueden denunciar las 24 horas del día delitos de fraude, estafa y usura, por parte de empresas constructoras y comercializadoras de vehículos. Ortega Díaz recordó que desde junio de 2009, el Ministerio Público aplica el plan contra el fraude, estafa y usura, para dar respuesta a las denuncias de venezolanos sobre estos delitos. Destacó que adicionalmente, se instaló una sala de acompañamiento social de atención inmediata a las víctimas de estafa inmobiliaria, ubicada en el piso 1 de la sede del Ministerio Público en Caracas, con el objetivo de canalizar y hacer el seguimiento a los casos. En el estado de Bolívar, murió una niña de 7 años de dengue. Familiares y comunidad protestaron para que autoridades sanitarias ataquen los brotes de esta enfermedad. Jessica Brizola nos reporta. Familiares y vecinos denunciaron que en el sector Las Amazonas, en San Félix, las inundaciones por agua estancada, insalubridad y falta de fumigación, han generado una propagación de dengue que ha afectado a niños, jóvenes y adultos, a tal punto que acabó con la vida de una pequeña niña. Ella le empezó la fiebre el día lunes. La llevamos cuando los cubanos le aplicaron una inyección, se le bajó la fiebre, pero no dijeron más nada. Y el miércoles le volvió a subir la fiebre. Ahí se llevó para el hospital. Cuando empezó a vomitar, ahí sí la doctora dijo, ¡ay, parece que tiene dengue! Y ahí confusión, ¿no? Ahí le dio el infarto. Hacemos un llamado a todos los entes gubernamentales. Tienen que haber más muertes para que sean los asistidos. Nosotros no hemos tenido de ningún medio fumigación. Los habitantes de la comunidad aprovecharon la oportunidad para solicitar el embaulamiento de las aguas servidas que atraviesan la avenida principal. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero, Benevisión. La ministra para la Mujer y superintendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Andreina Tarazón, invitó al pueblo a sumarse al proceso de fiscalización para que pueda cumplirse la ley. Considera que todos deben unirse para lograr objetivos comunes. Resaltó que el gran reto es estabilizar los precios y que se mantengan. Además, pide la confianza de todos para salir adelante. Si no asumimos esta batalla como una batalla individual y colectiva, va a ser difícil avanzar hacia mecanismos reales de control. De manera que nosotros desde ya y nosotras estamos estableciendo dentro de los mecanismos de control, de seguimiento, a los órganos del poder popular, a los consejos comunales, a las mujeres, a los hombres. Tarazón añadió que con esta ley no se fomenta la burocracia porque se lucha por precios justos. Dijo que este mecanismo no pretende limitar, pero sí pide a los empresarios que se inseren los costos. El presidente Nicolás Maduro, una poderosa ley que establezca, que mandate, que promulgue todo lo que son los preceptos constitucionales para proteger a nuestro pueblo, pero a su vez también todo lo que tiene que ver con ese Plan de Desarrollo Productivo 2014 enmarcado en el Plan de la Patria que, como tú sabes, establece los grandes lineamientos para avanzar hacia una nueva economía venezolana productiva. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Estado de Aragua, Juan González, encabezó una protesta en las puertas de la sede del Ecentro por el incumplimiento del pago de algunos beneficios económicos. Juan González señaló que tienen cinco meses que no cobran sus salarios, exige el pago inmediato o, de lo contrario, seguirán en las calles protestando. El derecho de los trabajadores. Tenemos más de 450 eventuales alrededor que no han cobrado ni siquiera su salario, no les han cancelado ni siquiera el ticket de juguete, ni tampoco le cancelaron en el mes de diciembre su aguinaldo. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, estima que en un año y medio, Nueva Esparta será el estado más seguro del país. Torres señaló que la isla de Coche, municipio de Villalba, ha sido seleccionada como ciudad piloto para la pacificación, ya que en 2013 no se registraron homicidios en la localidad. Tras reuniones con el gobernador de la entidad y los alcaldes, se comprometió a convertir a todos los municipios de Margarita en espacios de paz. Finalmente, resaltó que la seguridad no tiene colores políticos, por lo que invitó a todos los sectores a participar en la lucha contra la violencia. María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, aseguró durante la celebración del 43 aniversario del partido Bandera Ruta, que hoy en día los venezolanos tienen una opción para reaccionar y alzar la voz ante la crisis económica, política y social que, a su juicio, vive el país. Por lo tanto, no queda sino una opción a los hombres y mujeres hijos de esta patria, a los venezolanos de nuestra generación. Y esta opción es insurgir. Con toda la conciencia de lo que ello implica, con sus riesgos, sus responsabilidades, pero también con la obsesión y la pasión de amar a este país y de haber decidido, cada uno de los que estamos aquí, que nosotros, nuestra generación, va a salvar a Venezuela. Machado resaltó que el partido político Bandera Roja tiene toda la experiencia y la fuerza que necesita el futuro de Venezuela. La tarde de este viernes fue reabierto el paso para vehículos livianos por el puente El Samán, ubicado en la troncal 9 del estado Miranda. Esto luego que la estructura sufriera un daño en sus vigas. Fernando Girón tiene la información. Desde las 5 de la mañana de este lunes, habitantes del sector El Clavo del municipio Acevedo Vía, que comunica a la región central con el oriente del país, alertaron sobre una avería ocasionada en el puente luego de, presuntamente, haber sido impactado por una gandola. Esta parte del país se paraliza prácticamente, porque esta es una vía rápida, eterna de la vía oriente, más que todos los niños que están estudiando, los servicios, todo eso colaza. Tenemos fallas eléctricas, los postes están otroídos, las guayas están totalmente abandonadas. Cada vez que cae un árbol, las guayas se parten y quedamos incomunicados más de unas horas. El ministro de Transporte Terrestre, Jaimán El Trude, informó que su despacho realizó una evaluación técnica en el puente El Samán. Constataron que los daños son reparables y que los trabajos de reconstrucción se demorarán una semana. Los transportes de carga pesada deberán desviarse hacia la autopista y la local 8 desde El Guapo y desde Caucagua. Vecinos del sector El Clavo exigen tanto a la gobernación de Miranda como a Corpo Miranda, que reparen cuanto antes el puente El Samán con 60 años de construido. Temen que la situación pase a mayores. Desde el municipio Acevedo del estado Miranda, Fernando Girón, Noticiero Benevisión. El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, espera que se concrete pronto la nueva invitación de diálogo planteada por el presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Zambrano asegura que de concretarse la reunión es necesario abordar tres temas, como el otorgamiento de medidas humanitarias y sustitutivas de cumplimiento de penas para los llamados presos políticos, la inseguridad, caso juicio violenta los derechos humanos y de los venezolanos, y la situación económica. Esto para buscar soluciones que reimpulsen el poder adquisitivo y garantizar las inversiones nacionales y foráneas. Carlos Aquino, miembro del buro político del PSB, considera positivos los anuncios realizados por el presidente Maduro en su informe anual ante la Asamblea Nacional. El dirigente aplaudió la intención del diálogo del jefe de Estado con diversos sectores del país. Algo que nos parece importante resaltar sobre el discurso del presidente Maduro tiene que ver con la reafirmación que hizo de planteamientos que ya en otras ocasiones ha emanado sobre la importancia y el papel que tiene desarrollar mecanismos de contacto, de articulación, de diálogo con los más diversos sectores o con una gama importante de sectores sociales y políticos a nivel nacional. La defensa del comisario Iván Simón Obis solicitó a la destitución de la jueza primera de ejecución de Maracay a dar armas días por presunta denegación de justicia. Victoria Yosef nos cuenta más. El abogado José Luis Tamayo informó que han transcurrido seis meses desde que la defensa de Iván Simón Obis solicitó una medida humanitaria para el comisario y hasta la fecha la juez sigue sin pronunciarse. Asegura que esta acción constituye una violación a los lapsos procesales. Su forma de proceder indica que lo que tiene es un gran temor en tomar una decisión. Anteriormente por lo menos había decidido negarlo, pero ahorita ni niega ni concede. Tamayo está a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Estado de Aragua. En días pasados introdujo una acción de amparo por omisión de pronunciamiento. Pidiendo a la Corte de Apelaciones que le dé un lapso perentorio a esta juez para que ella tome una determinación. La defensa asegura que según los informes médicos las patologías de Iván Simón Obis empeorarán en los próximos días. Temen que la situación de salud del comisario sea irreversible. Victoria Yosef, Noticiero Buenavisión. William Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional del PPT, considera que los medios de comunicación deben elaborar y ejecutar un plan para difundir valores que promuevan una sociedad de paz. La penetración y la influencia que tienen los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos y radiales, deben tomar conciencia también de su papel en la creación de estos valores por la paz y la ciudadanía. Respecto a los cambios que realizó recientemente el presidente Nicolás Maduro en su gabinete, señaló que el PPT no fue invitado a discutir y analizar esos movimientos. Espera que sirvan para resolver las debilidades y deficiencias que a su juicio tiene la revolución. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, calificó de irresponsable y que el gobierno señale las telenovelas como la raíz del problema de la inseguridad. Considera que es una excusa para controlar a los medios de comunicación social. Leopoldo López piensa que el gobierno busca silenciar el debate desviando la atención de los venezolanos. A su juicio, el problema no son los anuncios que hace el gobierno, sino el modelo que implementa. El gobierno lo que está buscando es nuevamente aprovechar de las circunstancias y la coyuntura de la inseguridad para hacer cenar, para asfixiar aún más la libertad de expresión. Leopoldo López afirmó que la crisis social y económica se va a profundizar. No hay pan, no hay harina, no hay azúcar, no hay café, no hay desodorante, no hay afeitadora, no hay leche en polvo, no hay fórmula para los niños, no hay carros, no hay repuestos, no hay. El Ministerio Público acusó a Ronald Hernández, de 30 años, y Eduardo Terán, de 32, quienes fueron aprendidos el 6 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Mequetía cuando regresaban de la República Popular China por presuntamente haber utilizado el cupo en moneda extranjera de varias personas otorgado por Cadivi. Fiscales auxiliares acusaron a los dos hombres por presuntamente incurrir en los delitos de obtención ilegal de lucro en acto de la Administración Pública y Asociación para Delinquir. Tales delitos están previstos y sancionados en las leyes contra la corrupción y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, respectivamente. Representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Belisario y Beléndez, además que se mantenga la medida privativa de libertad contra los dos hombres, quienes permanecen recluidos en la Penitenciaría General de Venezuela. El alcalde de Baruta, Gerardo Vlaire, anunció que ya están preparando nuevos decretos que implementarán las leyes en materia de tránsito terrestre y otras áreas como parte de una nueva estrategia conjunta para combatir la inseguridad. El alcalde destacó que ya en algunos municipios, como Los Álias, está reglamentado por decreto el horario de circulación de motorizados, lo que tiene que extenderse en toda la Gran Caracas. Vlaire aseguró que uno de los acuerdos más importantes de la reunión entre las autoridades de Miranda y el ministro Rodríguez Torres es la permanente interconexión y coordinación de todos los cuerpos policiales para perseguir al delincuente. A su juicio, se debe establecer una frecuencia o banda de comunicación para que los funcionarios de las diferentes policías reporten las incidencias en caliente a sus colegas y lograr que los antisociales no escapen al huir a otras jurisdicciones. Bien amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos. Amigos, continuamos con el propósito de promover valores y tolerancia entre las personas. La Fundación Voces Católicas prepara talleres en Venezuela. José Leonardo Nábanos amplía la información. Lo más importante de nuestro método de comunicación es lo siguiente, que es escuchar lo que nos dicen a nosotros y nos critican, escuchar bien eso y ver cuál es el valor positivo que hay detrás de eso y unirnos a eso, o sea, buscar el punto común. El objetivo es difundir una visión real de los valores cristianos y la realidad de la Iglesia en los distintos medios de comunicación radiales, televisivos y las redes sociales. Para el coordinador mundial de esta fundación, Jack Valero, a través de la identidad cristiana, se puede aportar y enriquecer principios claves en la sociedad. Bueno, nosotros tratamos de explicar cómo la doctrina de la Iglesia puede ayudar en todos los casos para el bien común. O sea, lo que nosotros creemos es que fuimos creados por Dios para hacer algo, para ir al cielo, para construir un mundo mejor, pero eso no solo es válido para nosotros, ¿no? Para esos valores que nosotros tenemos de la vida, de la verdad, de la justicia, del amor, esos valores son comunes a toda la humanidad. Voces Católicas se fundó hace tres años y es una iniciativa creada en el Reino Unido que capacita a personas para exponer la visión católica en diversos temas, desarrollar entrevistas y debates. El tema que yo creo más importante hoy en día de valores es la familia, porque incluso el Papa lo ha dicho, ¿no? Ha llamado, ha organizado una reunión especial que se llama Sínodo, que se va a reunir ahora en octubre en Roma con mucha gente importante para hablar sobre la familia, ¿por qué está rota la familia en tantas partes? ¿Por qué? Porque cuando se rompe la familia hay tantas consecuencias negativas, ¿no? De inseguridad, de violencia, de sexo precoz, etc. La fundación actualmente en Venezuela entrena a un grupo de voceros quienes a través de la fe cristiana y fidelidad a la doctrina del catolicismo en tres meses son preparados para llevar el mensaje a todos los rincones. Se anuncia que se va a hacer el proyecto y la gente se apunta y entonces se les entrevista y se escoge a los mejores que puedan comunicar mejor, Simpatía, habilidad de comunicar, entendimiento de lo que está pasando en el mundo, conexión con la iglesia. Actualmente la Fundación Voces Católica realiza actividades en 13 países del mundo. Se estima que a finales del año 2014 al menos otras 20 naciones puedan desarrollar esta iniciativa. José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. El ejército de Colombia informó que aumentó a 14 el número de guerrilleros muertos el fin de semana en una operación en el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela. El operativo se llevó a cabo la madrugada del domingo cuando los integrantes del bloque oriental de las FARC se concentraban en un campamento en el municipio Puerto Rondón. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, descartó la posibilidad de una nueva reelección y aseguró que en su partido Alianza País hay gente capaz de sucederlo en el poder en el año 2017. Canadá se está preparando para la llegada de una nueva ola de frío polar que provocará temperaturas de hasta 50 grados bajo cero y que durará de tres a cinco días. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que la marihuana es menos peligrosa que el cigarrillo o el alcohol aunque desestimó que la legalización sea una solución. El parlamento francés comenzó a debatir la nueva ley del aborto que contempla convertir la interrupción del embarazo en un derecho pleno para cualquier mujer. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy dijo estar convencido de la inocencia de la infanta Cristina imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El gobierno de Estados Unidos aprobó iniciar un modesto alivio de sus sanciones a Irán en cumplimiento del pacto nuclear de Ginebra después que se firmara que Teherán ha cumplido con todos los requisitos de la primera fase de ampliación de ese acuerdo. Seguimos en Estados Unidos donde este lunes se rindió homenaje al felicido líder de los derechos civiles Martin Luther King quien estaría cumpliendo 85 años. Amigos, hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Continuamos. Ocho policías han perdido la vida a manos de la AMPA en lo que va de año. El último caso fue el de un funcionario que además forma parte del balance extraoficial de 28 muertes violentas ocurridas el fin de semana en la Gran Caracas. Manuel Cobela nos informa. Edwin Martínez de la Policía de Caracas llegaba a su casa en la Cota 905 cuando dos sujetos lo interceptaron. Al darse cuenta que era un efectivo de seguridad le dispararon. Instantes después fue trasladado al Hospital Pérez Carreño donde terminó falleciendo. Veníamos de disfrutar y ya íbamos llegando a la casa y un chavo en la vía por verle la moto y pensó que era policía efectuó dos disparos en la cara y mi hermano quedó ahí tendido en el piso y quien lo mate es un muchacho que no tendrá ni siquiera 16, 17 años y le quité la vía a mi hermano así porque quiso porque él quiso él lo quiso matar solamente por ser policía. El funcionario tenía 28 años y estaba adscrito a la brigada motorizada de Policaracas. Él era una excelente persona cariñoso detallista amoroso excelente padre excelente amigo excelente hermano sobrino todos todos apreciaban mucho a Edwin tanto en su trabajo como en su casa. En otro hecho Joan Manuel Macero de 26 años y trabajador de la construcción falleció al recibir tres disparos en la cabeza esto ocurrió en el sector Cartanal del estado Miranda Manuel Cobela Noticiero Benevisión Este fin de semana en el estado Zulia 10 personas fueron asesinadas a manos de Lampa uno de los casos de homicidio ocurrió en el sector El Samide de Maracaibo donde un joven fue ajusticiado Fabiola Yaquinto nos cuenta más En este terreno baldío del barrio El Cardoncito 1 fue hallado por vecinos de la zona el cadáver de un joven de aproximadamente 20 años de edad que no portaba identificación Su cuerpo presentó un impacto de bala en el cuello Los residentes del sector denunciaron que a diario son víctimas de la inseguridad Aquí pasa policía de noche esto está muy feo de noche aquí viven atracando y eso ¿Qué le piden las autoridades? ¿Qué le piden las autoridades? Más patrullaje por aquí que nos ayuden con esto También este fin de semana se produjo un triple homicidio en el barrio 14 de Julio del oeste de Maracaibo Los vecinos aseguran que escucharon al menos 11 detonaciones de arma de fuego La policía científica adelanta las investigaciones del caso Por ahora informaron que cuatro personas involucradas en el crimen están plenamente identificadas y otra fue puesta a la orden del Ministerio Público Desde el Estado Zule Fableya Quinto Noticiero Benevisión 12 personas perdieron la vida de forma violenta durante el fin de semana en el Estado Carabobo Entre los casos está el de un joven de 19 años identificado como Armando Muñoz y su tío Douglas Meléndez de 33 quienes murieron al quedar atrapados en un tiroteo ocurrido en la avenida popular de los Guayos De los dos homicidios 13 se registraron en Valencia mientras que en los Guayos Carlos Arbelo y Nahuanagua fueron asesinadas dos personas en cada municipio Las otras tres víctimas fueron reportadas en Juan José Mora Montalbán y Libertador En Táchira 10 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana 7 por homicidios y 13 en hechos viales Javier Faría nos amplía Entre las víctimas se cuenta un soldado del Batallón Negro primero identificado como Brian Barreras de 18 años asesinado por motociclistas en San Antonio a las autoridades sanitarias les preocupan los hechos de sangre con motorizados involucrados De los accidentes que hubo el fin de semana es de colisión entre moto y vehículo yo presumo y le repito que los amigos motorizados pues comienzan a tomarse su licor Estas muertes coinciden con la avería en la cava de la morgue del hospital central se ordenó la entrega inmediata de los cuerpos Se preserva su cadáver en el momento que ya los familiares vengan a hacer el retiro pero retienen en las mejores condiciones pero en los próximos días ya este problema está totalmente solucionado El hospital donde ocurre la falla de la morgue no solo recibe pacientes de Táchira también de Zulia Barinas Apure y Norte de Santander Javier Faría Noticiero Benevisión Funcionarios de la policía de Lara frustraron una fuga de detenidos al descubrir un túnel en los calabozos de la comandancia general de ese organismo Este fin de semana los uniformados de servicio descubrieron el boquete en el pabellón número uno Se presume que los privados de libertad utilizaron trozos de cabilla cucharas y restos de metal que extraen de la construcción para cavar El orificio tenía 80 centímetros de diámetro y de 15 a 20 metros de longitud faltaban 6 metros para salir al exterior Dos personas perdieron la vida en un accidente que ocurrió este domingo en la autopista regional del centro cuando el conductor del vehículo identificado como Barbie Quintero perdió el control al intentar esquivar un hueco Las víctimas son Lesbia Nieves de 35 años de edad quien se encontraba embarazada y era la esposa de la persona quien conducía y Nancy Chiquín de 58 años madre del chofer El grupo familiar retornaba a Maracay luego de visitar unos parientes en la victoria Cayó en ese hueco y resulta que perdió el control del muchacho del Volkswagen y el otro carro lo impactó por detrás lanzándolo para la otra isla para otro canal por otra vida otras dos víctimas más y están poniendo la justicia bien bonita pero realmente el parcho que necesitan terminar de arreglar no han tapado ese hueco Vecinos de la Quebradita 1 al oeste de Caracas protestaron por la expropiación de un estacionamiento del sector para la construcción de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela Euclides Sotillo nos cuenta los detalles La comunidad de la Quebradita 1 denuncian que esta medida publicada en Gaceta perjudicará a los vecinos de la residencia del sector pues aseguran que desde hace más de 10 años guardan sus vehículos en este estacionamiento alegan igualmente que la posible construcción de estas viviendas colapsará los servicios en la zona Esto fue el consulto a la comunidad Aquí no se hizo ninguna asamblea para pedir esa expropiación Fue una cuestión que lo hicieron así arbitrariamente a escondida a la tapada de ojo Estamos aquí en una protesta formal y no vamos a ceder nuestros espacios hasta que a nosotros nos digan que va a pasar con el estacionamiento porque aquí hay demasiadas personas Los habitantes de la Quebradita 1 manifiestan además estar cansados de la inseguridad y no descartaron que este problema se incremente con la expropiación Que pusieron unos danificados en la parte de atrás la inseguridad que se ha vuelto totalmente crítica tanto así que a mi padre que tenía la camioneta para allá se la robaron dos veces de afuera desde que hicieron este estacionamiento que es algo privado para nosotros aquí en la Quebradita mi papá guarda tranquilamente aquí hasta yo guardo mi vehículo tranquilamente nosotros queremos que tomen una solución no queremos edificios para otros ciudadanos de los ciudadanos aquí en la Quebradita no los queremos porque queremos el estacionamiento no queremos absolutamente más nada solo el estacionamiento ¿qué exigimos nosotros? seguridad no más inseguridad para Venezuela ni para la Quebradita los vecinos de esta comunidad también exhortaron a las autoridades a incrementar el patrullaje en la zona pues aseguran ser víctimas diariamente de la delincuencia desde la Quebradita Euclíde Sotillo Noticiero Venevisiano el presidente de la aerolínea venezolana William Posada aseguró que la suspensión del servicio responde a un tema exclusivo de falta de divisas Adrián Andrade nos cuenta que necesitan el pago de Cadivi para reactivar el seguro de la empresa Posada aseguró que han enviado comunicados al INAC Cadivi y al Ministerio de Transporte que están a la espera de respuesta informó que al retomar sus actividades los destinos iniciales serían Panamá Maracaibo y Santo Domingo bajo la dirección del señor Fleming debería de pronunciarse con algo por escrito para nosotros tener la posibilidad de reactivar la operación venezolana de aviación ratificó su compromiso con los 1072 trabajadores que conforman su nómina nacional asegurando que no se verán perjudicados nosotros lo que queremos es a corto plazo darle una solución a los pasajeros que lamentablemente son los afectados por este problema Adrián Andrade Noticiero Venevisión este miércoles se instalará en todo el territorio nacional el comando estratégico operacional de los transportistas para colaborar al gobierno nacional en el tema de la seguridad informó Carlos Ochoa vocero del sector transporte de esta manera los profesionales del volante se unen al llamado a la paz que hace el presidente Nicolás Maduro debemos de ponernos del lado del gobierno nacional brindarle todo nuestro conocimiento que a través del tiempo lo hemos madurado para que nuestro presidente conjuntamente con todo su equipo de trabajo tome nuestra herramienta para ir en busca de la pacificación de nuestro país que tenemos muchas expectativas allí muchas ganas de aportarle al gobierno nacional Ochoa precisó que está pautado que el acto de instalación asistan 1200 presidentes de cooperativa de transporte que van a representar al resto del colectivo al tiempo que puntualizó que más de 250 mil transportistas integran dicho comando El secretario general de Primera Justicia Tomás Guanipa propone a la fiscal general de la República Luis Ortega Díaz que triplique el número de fiscales en el país según sus cifras el 97% de los delitos en Venezuela quedan impunes Guanipa asegura que la impunidad solo promueve la delincuencia de cada 100 delitos cometidos en el país solo dos son castigados exhorta a la titular del Ministerio Público a que durante la presentación de su memoria y cuenta responda a las inquietudes de los venezolanos quisiéramos que la fiscal general de la República mañana nos explique qué pasa con esos casos y por qué no son investigados cuántos fiscales hay en Venezuela y cuántos casos se le asigna a cada uno de esos fiscales Tomás Guanipa aseguró que el diálogo propuesto por el gobierno debe respetar y reconocer a la oposición En Bolívar autoridades del Distrito Sanitario número 2 informaron que el municipio Caroní se encuentra resguardado del dengue Y por eso el año pasado nosotros tuvimos todo el año el dengue en zona de seguridad Nosotros relacionamos cinco años anteriores cuál es el comportamiento y obviamente cuando los niveles están por debajo de lo que significa un área de alarma un área de epidemia nosotros lo certificamos a través de lo que se llama el canal endémico Manuel Maurera hizo un llamado a la comunidad para evitar la cría del zancudo El diputado de la Asamblea Nacional Irán Gaviria fijó posición ante la paralización de las obras de construcción del preescolar nacional bolivariano Barbacoa ubicado en el municipio Urdaneta del estado de Aragua Desde allí denunció que no existe avance en las obras desde 2011 Gaviria hizo un llamado a las autoridades a solventar esta situación considera que se otorgaron todos los recursos necesarios para su completa ejecución Un llamado a las autoridades nacionales regionales y municipales que intervengan pronto para el reinicio de las obras que culminen este preescolar Esta obra está paralizada desde el 2011 tuvo recursos para su ejecución y no se justifica el estado de paralización Amigos nueva pausa ya venimos El señor Alfredo Yepes de 53 años de edad sufre de Parkinson y se encuentra desaparecido desde el pasado 23 de diciembre de 2013 fue visto por última vez en un transporte público rumbo al pueblo de Quibor Estado Lara las personas que lo hayan visto o sepan de su paradero pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos 0251-257-4466 o al 0412-685-1594 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano Hola que tal amigos yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas La cinta American Hustle protagonizada por Christian Bally Bradley Cooper y Jennifer Lawrence fue la gran ganadora de los premios del sindicato de actores de Hollywood en la categoría cinematográfica La serie de televisión Breaking Bad se llevó dos estatuillas la de mejor elenco en una serie dramática y la de mejor actor para Brian Creston En la categoría de mejor actriz principal el galardón se lo llevó Cate Blanchett quien ganó su primer saga award por su papel en la película de Woody Allen Blue Jasmine Matthew McConnery ganó como mejor actor por su papel en Dallas Badger Club en el renglón de mejor actor en una serie de películas de televisión en el sac fue para Michael Douglas por su trabajo en el film para The Behind The Candelabra como mejor serie de comedia ganó por cuarta vez el elenco de Mother Family Como mejor actor de reparto Jared Leto obtuvo la estatuilla por su papel en la película Dallas Badger Club mientras que como mejor actriz de reparto Lupita Nyong'o le ganó en esta categoría nada más y nada menos que a Jennifer Lawrence por su interpretación en el film 12 años de esclavitud la leyenda latina Rita Moreno fue homenajeada con un sac honorífico recordemos que los premios sac son considerados la antesala al Oscar a realizarse también en Los Ángeles el 2 de marzo y grandes nombres brillaron una vez más en la alfombra roja de estos saca wars las celebridades lideraron la alfombra con rosados y azules que y Blanchett lució un modelo en rosa pálido de Givenchy mientras que Julia Roberts deslumbró con un hermoso Valentino Coral Fuerte y Kerry Washington en un top pink de Prada en la gama de azules desfilaron Jennifer Garnett con un Max Mara Amy Adams en un Anthony Berardi y Sandra Bullock quien se ha visto hermosa en toda esta temporada de premios escogió un modelo azul y verde de Lambín como siempre la alfombra roja estuvo llena de brillo esta vez con Clarín Danés en un Bayonet Jennifer Lawrence en un modelo azul y negro de Christian Dior y la bella Sofía Vergara en un Yona Cara cambiamos de tema Juan Pablo Galavis el primer bachelor venezolano americano está revolucionando los Estados Unidos nacido en Nueva York pero criado en Venezuela Juan Pablo hace suspirar a todas en las estadounidenses por su simpatía y romanticismo mi nombre es Juan Pablo Galavis el acento español y la buena apariencia es lo que más llama la atención de este venezolano americano quien ha conquistado el corazón de las chicas en la temporada número 18 del conocido reality que este año por primera vez en la historia cuenta con la participación de un latino como protagonista Juan Pablo de esta manera llegamos al final yo soy Federica Guzmán dulces sueños para todos y los invito a que me acompañen como siempre en la emisión matutina de Estrenos y Estrellas Amigos bienvenidos a los deportes les saluda Tony Cidadino comenzamos con la emoción del round robin del vejbol profesional venezolano porque los leones del Caracas lograron hace minutos un dramático triunfo de la mano de Bob Abreu el comedú se pegó gran slam y luego en el noveno dio hit de oro para dejar en el terreno los tiburones de la Guaira 14 carreras por 13 vamos al estadio universitario cuarto inning y Bob Abreu descarga el segundo gran slam del round robin para voltear la pizarra y darle ventaja al Caracas 8 por 6 la Guaira reacciona en el quinto con un rally de 6 anotaciones y volvió a tomar el control del encuentro Abel Nieves acortó distancias con sencillo trató el choque a 8 rayitas luego doble de René Reyes puso a ganar a la Guaira 10 por 8 y más tarde sencillos de Bregui Valera y César Suárez llevaron 2 más hasta la goma los melenudos ripostaron a la parte baja de esa entrada gracias a un error en tiro a la inicial de lanzador Eduardo Figueroa pero los alados no se rindieron y sencillo Alex Caballera remolcó otra más los leones volvieron al ataque en el noveno con jonrón de 2 rayitas de Jesús Guzmán luego imparable de Jangel Virzolarte remolcó otra anotación sin embargo amigos llegó el turno de la noche en el noveno cuando con las bases llenas y 2 outs en 3 y 2 Bob Abreu legó hit a la izquierda para dejar en el terreno a la Guaira 14 carreras por 3 Abreu se fue de 4-3 con jonrón 6 remolcadas y 2 anotadas el pitcher ganador del encuentro fue Juan Carlos Gutiérrez en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto de la Cruz Caribe es de Anzuategui picó adelante en el cuarto inning con jonrón de Cory Aldrich con uno en circulación una entrada más tarde cuadrangular de Eduardo Escobar sumaría la tercera rayita de la tribu que volvió a pisar el plato en el sexto gracias a el pitch de Miguel Zulbarán Zulia reaccionó en el séptimo con sencillo de Wilmer Oberto pero la tribu comprió la ventaja en el séptimo con sencillo José Gil y en el octavo con rodado por el campo corto de Gorky Cernández que impulsó la sexta anotación para sentarse en el triunfo de Caribe de seis carreras por una ante las Águilas del Zulia el pitcher ganador fue Alex Herrera y perdió Raúl Rivero Cory Aldrich se fue de 4-2 con jonrón doble dos impulsadas y una anotada Eduardo Escobar ligó de 4-2 con jonrón una carrera remolcada y una anotada amigos así las cosas Magallanes es primero con 10 victorias en 15 juegos y Caracas y Caribe siguen empatados en el segundo lugar con nueve ganados y seis perdidos más atrás figuran Zulia y Le Guaira ya eliminados este martes culmina el calendario del Ron Robin Caracas visita Magallanes en Valencia en un decisivo juego que transmitirá el equipo campeón de Benevisión además Zulia repite con Caribe en Puerto La Cruz bien dejamos a un lado el béisbol y pasamos al fútbol para contarles que continúa la controversia con el traspaso del jugador brasileño Neymar a la plantilla del FC Barcelona esta vez el presidente del Santos brasileño Odilio Rodríguez estuviera la posibilidad de exigir más dinero y su parte de comisión al equipo Zulgrana por la transferencia de Neymar de ser necesario recordemos que esto es a raíz de los posibles desembolsos del Barcelona a la familia de Neymar en tanto sepan que el reciente ganador del premio FIFA Balón de Oro Cristiano Ronaldo recibió en Portugal la condecoración gran oficial de orden de la infancia de don Enrique la distinción fue otorgada al delantero del Real Madrid en Lisboa por el presidente de la República de Portugal Aníbal Cavaco Silva con la intención de honrar a un atleta de renombre internacional del país que sea ejemplo para las nuevas generaciones en tanto en tantos medios italianos reportan que el Inter de Milán y la Juventus estarían por confirmar este martes un cambio que involucra a Freddy Guarín y Mirko Bucinic los directivos de ambos clubes habían acordado el cambio pero a última hora el presidente del Inter Eric Toil frenó las negociaciones mientras tanto sepan que la curva norte del conjunto Nerzzurro expresó en un comunicado su inconformidad con la transacción terminamos con tenis porque la tenista española de origen venezolano Garbine Morgura fue eliminada del Abierto de Australia la oriunda de Caracas de 21 años de edad fue vencida por la polaca Anies Carahuasca con parciales de 6-1 y 6-3 en 77 minutos bien amigos hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión muchísimas gracias por su compañía y volvemos con ustedes muchísimas gracias Tony y así ponemos punto final a la presente emisión y recuerda Noticiero Benevisión Canal 4 reporta a ustedes deciden mil gracias por habernos acompañado